Tu fuiste la culpable de este amor, se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón, me hizo llorar Y me dejaste sola y sin salida Te dejo ahora, por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejar, te dejaré Por favor no me implores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Fuiste la culpable de este amor, se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón, me hizo llorar Me dejaste sola y sin salida Te dejo ahora, por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora La maleta ya está afuera Porque un hombre no llora Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejar, voy a dejar Voy a dejar Te dejo ahora, mi maleta está afuera Te dejo ahora, mi maleta está afuera Te dejo ahora, mi maleta está afuera Ya que me destruyó toda mi vida Y que tiene simbólico no soy mi sol Pero qué bonito canta mi gente Te dejo ahora, por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, la maleta ya está afuera Porque un hombre no llora Díselo requinto, ven Fuiste la muevable que este amor se me acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, por favor no me implores Porque un hombre no llora Muchas gracias Muchas gracias